Mis empresarios productores, estamos hoy ya aquí en nuestro lindo estado de Morelos en esta entrega de resultados en la cual pues bueno, les voy a entregar un poquito del trabajo que realicé en estos 84 días desde trasplante en esta variedad Tobalá que la verdad es que me siento muy satisfecho, me siento muy contento con los resultados que voy a poder entregarles en esta ocasión tenemos invitados, tenemos empresarios productores que vinieron a conocer la huerta virtual y pues bueno, en un momentito también van a llegar los dueños de las mallas de esta agrícola en la cual nos han abierto las puertas y pues bueno, los invitamos a pasar, que nos acompañen a conocer esto que es la malla sombra virtual, espero que estén ya conectándose aquí con nosotros pues bueno, vamos para adentro, pues váyanme por favor bueno, primero que nada quisiera mostrarles también que yo siempre recomiendo tener un tapete con cal y azufre si no tenemos agua en nuestra charca, podemos tener cal y azufre para nosotros estar eliminando todos los hongos y bacterias que pueden estar causándonos el gusto de la mitad pues estamos en vivo, saludos para todos, bienvenidos a la malla sombra virtual estamos aquí ya en la entrada, aquí tenemos empresarios productores que nos acompañan bienvenidos desde Puebla, saludos, muchas gracias por venir muchas, muchas gracias, ¿desde dónde nos acompañas? Tepoztlán, el Moy, que no puede faltar, Moisés Pérez, el Inge Alonso, el Inge Fabián aquí estamos, pues bueno, nos acompañan a caminar, vengan sí, por favor acompáñenos, acompáñenos bienvenidos sean todos ustedes también tenemos la presencia de Don Maguito Tapia, el mero rey de la cebolla y ahora el mero rey del jitomate Muchas gracias por recibirnos acá Pase, Pá, aquí está su casa, pase, pase Se va a ir productor, el empresario productor, Margarito Tapia Pase, pase, mucho gusto Buenas tardes Pues bueno, venganse por acá, empresarios productores, acompáñenos Aquí estoy evaluando muchísimas situaciones, traté de ir mejorando los resultados en Tobalá ya que ya la había yo manejado el ciclo pasado en el invernadero y pues bueno, en esta ocasión con valores dirigidos hacia la ciencia pues lo que traté de hacer es tratar de generar pues el 80% de los racimos pues en primeras y en algunas frutas pues extra y hasta colosales por ahí lo podemos ver Pueden preguntar, pueden ir preguntando sin problema Claro, sí, por favor Vamos resolviendo dudas Tenemos 86 días desde trasplante y pues la verdad estoy muy contento miren, ya tenemos fruta para cosechar 86 días 4, ¿no? 84 días, 84 días, disculpa Pues así vamos La consistencia es muy buena Pesados Está pesado Sí, están bonitos Parecen plásticos Son de mentira estos ¿Algunos saludos? ¿Algún comentario? Eh, saludos desde Durango Saludos hasta Durango Mándale saludos ¿Cómo ve? Sí ¿Qué conductividad de desaloción tiene? Dicen por ahí Bueno, muy buena pregunta En este instante estoy manejando una conductividad eléctrica de 3 Y bueno, me ha estado variando un poco la conductividad ¿Por qué? Porque es agua rodada, no es agua de pozo Entonces, cuando empecé el año a trabajar en esta agrícola Yo empecé con una conductividad de 1 Luego se subió a 2 El agua solita Luego se nos bajó a 0.8 Porque traía mucho calcio al principio Después subió mucho más calcio Después se bajó el calcio Ahorita no estamos teniendo nada de calcio Entonces he tenido que estar haciendo ajustes constantes En la conductividad Y pues bueno, mi solución nutritiva Yo la estoy mandando en un 3 3.2 Por la cantidad de fruta que tenemos A lo mejor no se llega a ver por tanta hoja No hemos hecho un desoje agresivo Pero aquí hicimos un desoje Pues un poco más agresivo En donde quiero que vean Pues los resultados Para que vean la cantidad de fruta Buenas tardes a los que llegaron ¿Cómo están? Buenas tardes Espero haya quedado respuesta Saludos desde Honduras también Saludos hasta Honduras Un abrazo Hermanitos hondureños Que cómo hacer jitomates jumbo a campo abierto Cómo hacer jitomates jumbo a campo abierto Próximamente, ¿no? Sí, podemos dar un curso ¿Cómo no? Por aquí Yo creo que es por aquí Sí, mira Si nos agachamos un poquito más A ver si ve la cantidad de frutas que tenemos La sanidad La sanidad, la iniquidad Está por aquí Está por aquí No había más cortado No había más abierto No, este ya es el primer Vámonos por acá Por acá bajamos Bueno, si gustan bajar por acá Nos acompañan Cabe mencionar que bueno En esta huerta estuvimos tratando de mantener Aunque no es un cultivo de exportación Y llevamos muchos cultivos de exportación Tratamos de mantener el límite máximo de residuos en la fruta Realmente es un control Pues Si no un 100% Un 80 y tantos por ciento Orgánicos Completamente de Agrifor México ¿Tenemos alguna otra pregunta ahí? Saludos Saludos ¿Qué distancia maneja entre planta y surco? Entre planta tenemos a 40 centímetros Y entre surco Lo tenemos a 2.60 A 1.60 Pero aquí había un surco que habíamos preparado para ustedes Preguntas, empresarios, productores Ustedes que ven aquí caminando Con nosotros ¿Alguna pregunta que tengo ahí? Este No, saludos Saludos para todo el país Saludos Saludos a todo el país ¿Cada cuándo haces análisis de suelo? ¿Cada cuándo hago análisis de suelo? Bueno, los análisis de suelo Los hago antes de empezar a trabajar Se empiezan a hacer Antes de empezar a trabajar Con uno de agua y uno de fitopatolos Y posterior O sea, de suelo Como tal de suelo Uno antes y uno al terminar Pero sí hago muchos extractos de pasta saturada Ah, ya Eso sí se hacen Bastante Bastante Al menos uno Mínimo una vez al menos Tratamos de ir haciendo extractos de pasta saturada Y pues bueno Agrifor México ya va a contar Está a punto de contar Ya con una Con una tecnología En la cual vamos a poder medir Conductividad eléctrica pH Y todos los aniones y cationes Necesarios para la producción Entonces ya va a ser un servicio Incluido ahí en las asesorías Y en las consultorías Que nos va a garantizar Pues esto Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estamos? Bienvenidos Bienvenidos Acá tenemos un ¿Dónde era en qué? Era por aquí, ¿verdad? Ah, mira aquí Este Este fue el único que deshojamos Un poquito más agresivo Para que la gente pudiera ver Más los Más la fruta Porque todavía no llegamos Ni a los Ni a los Noventa días, ¿no? Entonces La verdad es que la cantidad de fruta Es impresionante Y así está todo Realmente así está todo Si quieren asomarse Pueden asomarse Pueden pasar Entonces aquí se ve un poquito más La cantidad de fruta Pues aquí fue un manejo biorracional Un manejo biorracional Que me ha dado los resultados Es el manejar Tanto orgánicos Como biológicos Como químicos Perdón si me estoy dando la espalda ¿Esto para qué? Para poder obtener los resultados Que tenemos Es un balance Entre uno y otro O sea, un químico no está peleado Con un orgánico Y un orgánico no está peleado Con un biológico Entonces Si sabemos hacer las mezclas correctas Y correspondientes Pues las plantas Nos van a entregar Pues estos resultados Porque aquí tenemos Hongos y bacterias benéficos Tenemos químicos Que no matan Esos hongos y bacterias benéficos Pero también tenemos Pues todo lo que son Extractos Vegetales Chile Ajo Canela Mil Para los que digan Que no funcionan Pues yo no sé Si dan moscas No Moscas Bix O sea El cultivo está limpio Limpiecito Y pues a diferencia De la vez pasada Aquí sí me puse muy cabrón En cuestiones de inocuidad En aplicar En estar aplicando Cuando yo vivo A la hora que vivo Y pues ahí están los resultados Resultados que también Comparto con el Inge Alonso Que fue el que me ayudó A generar el paquete Tecnológico nutritivo Para el cultivo del tomate Él en sus empresarios Productores pues tiene También resultados De este tipo Mucho mejores también En algunos casos Y pues te agradezco Inge Por tu apoyo Por tu trabajo Y tu compromiso ¿No? Preguntas Alguna pregunta Dudas Compañeros Exprimanos Que estamos aquí Enfrente de ustedes Por favor Díganos Los PH de la solución PH Mira Yo para el cultivo del tomate Todos te van a decir Que de 5-5 O de 5 a 6-8 Pero Hay un problema No sé Si tú te has dado cuenta Que cuando llegamos a Pues ya en esta etapa En la cual Estamos a punto de cosechar Las puntas Se empiezan a adelgazar Muy 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 cañón Si tú te das cuenta Ves tus tallos Ok Entonces Si tú manejas Un PH De 6-8 O de 6-5 Inge Quítate el este Porque no se escucha No se escucha Bueno Si nosotros manejamos Un PH De 6-8 La capacidad De absorción Del fósforo Disminuye Hasta un 70% Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Si nosotros nos ponemos a leer Las plantas no comen fosfatos Comen ortofosfatos Entonces Un ortofosfato Está disponible Y esto es un secretazo Que nadie les va a decir Un ortofosfato Está disponible En un PH De 5 Hasta 5-8 Entonces Si tú metes Una solución nutritiva De 5 Hasta 5-8 Te va a dar Estos resultados ¿No? Entonces Pues la verdad Es que Son pruebas De efectividad Es chamba Es un chingo De trabajo Que se ha hecho Para poder llegar a esto Más Más aparte Pues todos los fertilizantes De alta eficiencia Que maneja Agrijor ¿Qué es un fertilizante De alta eficiencia? Es un fertilizante líquido Que por su misma naturaleza No afecta La conductividad eléctrica Porque no contiene Ni cloro Ni sodio Y pues Sus compuestos Están hechos En elemento No en compuesto Entonces En un litro Podemos sustituir Hasta 2 kilos De NKS Como elemento En un litro Y en un kilo Pues mucho más Cuatro ¿No? Claro Entonces Pues ahí están los resultados El amigo Iván Que ya llegó Saludos Iván ¿Cómo estás? Bienvenido Él le tocó ver La vez pasada La huerta De aquí a un lado Que creo que no se compara No se compara Tú coméntanos ¿No? O sea Tú fuiste Fui el testigo De esa huerta ¿No? Sí había mucha fruta Pero no estos tamaños Y la misma variedad Ahora sí Están muy grandes Están muy grandes los tamaños Están muy grandes La fruta La verdad ¿Sí? Sí ¿Cómo ves? ¿Ahora sí? Sí Él trabaja también Nosotros trabajamos Con Iván Y pues también El Inge Alonso Le lleva sus tomates Le lleva ahí sus tomates Está muy contento El señor Iván Sí, sí Y pues ahí están los resultados ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna pregunta muchachos? Que tengan Comentarios Que quieran que les resuelva Aplicaciones ¿Qué apliqué? ¿Qué no apliqué? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué quieren saber? ¿Cuándo van para Colombia? Cuando los inviten Estamos listos Estamos listos Preguntaban De los costos De inversión aproximados Este Aquí llegamos A los Inversión en nutrición Inversión en nutrición Nosotros llegamos Más o menos A los 112 mil pesos Aquí Hasta hoy Hasta hoy Sí Sí Ok ¿Por qué? Porque fue una tierra nueva Se Es Es Una tierra nueva Tenía muchísimos nutrimentos Y como hago Hago los Los análisis Y las nutriciones Con base al suelo Y al agua Pues ahorras un montón Un montón Un montón Un montón Y justo lo que les comentaba Estamos en una malla sombra Ahorita pues ya está fresco En la noche hemos tenido Hasta 15 12 grados Que para el estado de Morelos Pues es Es fresco ¿No? Entonces Pues tenemos el cuajado Pues bien hecho Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis El séptimo Y ya el octavo Ya pintando ¿No? Pregunta ¿Cómo hace la polinización aquí? Aquí es con sopladora 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 Aquí es con sopladora Justo aquí es con sopladora Polinización Hora de polinización Desde mi óptica Y lo que la literatura Y lo que me ha funcionado 23 grados De 23 a 26 grados Es la mejor hora para polinizar O sea si tú estás polinizando a las 12 del día Estás Una cansándote a lo pendejo Perdido Y dos Pues no estás haciendo más que esfuerzo Lo tonto Sí O sea Polinizar tres veces al día A menos de que tengas Pues esa 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 temperatura Pues sí pásatela polinizando ¿No? Tu polen es viable Sí Claro Pero si no Tú dije algo que quieras soportar Empezando a la polinización También lo Lo que se maneja ahí A veces muchos productores Piensan también De que No has querido polinizar a tal hora Y sí Ahora sí que veo que Que tira más polen A veces sí La planta pues Obviamente Sí nos va a tirar ese polen Pero ahora sí que el polen No está disponible Ahora sí que ese polen Se podría decir Está muerto Y como decía el ingeniero Diego Pues nos estamos desgastando en vano Porque Aunque ese polen Veamos que nos está tirando Pues no es viable Así que ese polen Ya no No es recomendable Y como les decía bien También Ahí es la importancia De aplicar este zinc Y calcio boro ¿Para qué? Para que nos amarre bien la flor Y nos cuaje Y la importancia también De estar aplicando Inductores florales Para que la flor Difulque bien Y tengamos una mejor polinización Porque ya que la flor Está muy abierta Pues obviamente Vamos a tener un polen Un polen más viable Y es lo que se hace Con los empresarios productores También Con los productos De agresor México Buscar eso Y darles ese consejo De estar polinizando Esas temperaturas De 23 Hasta 27 Se puede Tener una buena polinización Buen resultado ¿Qué inductores florales Y que manejamos? Manejamos este Este booster Ahora si que es una hormona Que a nosotros Nos ha funcionado Excelente Y hemos tenido Excelentes resultados Y en cuestión A producción También a veces Los productores Mi recomendación De fruto Ahora si que para tamaño Y ahí lo combinamos Con una fuente De potasio Nuestro producto Se llama Fulque De ese Igual lo incorporamos Filatos mix ¿Por qué? Porque ahora si que Cuando agregamos una hormona También muchos productores Piensan No es que si meto hormonas Voy a vegetar mi planta La cuestión también Es de vegetar la planta Es cuando metemos A veces Pura hormona Pero si la metemos Ahora si con fuentes De potasio Y ahí le agregamos Microelementos ¿Por qué? Porque cuando das Esa bipartición Celular Hay cuenta Que esos espacios Se quedan libres Y lo cubren Los microelementos Y ahora si Que no tenemos Porque a veces Cuando metemos La pura hormona A veces llegamos Al exceso De que la fruta Se rompe Y a veces Ahí también nosotros Pensamos que es por Alta cantidad de agua Pero a veces también Es cuando se aplica Una mala aplicación De hormona Exceso de hormona Y falta de Y un exceso de agua También Nos puede llegar A rehabilitar la fruta Por eso las hormonas Ahora si que es muy recomendable Aplicarlas Como una fuente De potasio Y de microelementos Ahora si que Eso es lo esencial Y como A lo que vaya a su pregunta En que periodo de tiempo Se hacen estas aplicaciones Nosotros vamos rotando Estas aplicaciones Por semana Una semana aplicamos Ahora si que el buster Que es el nuestro Y el otro El master si Y luego volvemos Al mismo esquema Pero esta es una vez Por semana Al igual que Las fuentes de fin Y las fuentes De calceboro Eso cada semana Cada semana Cada semana ¿Alguna pregunta muchachos Que tengan por ahí? ¿Seguros? Nosotros Ya comenzamos A las 10 ¿En dónde? En la Mayuca Híjole Ya a esa hora Ya no hay 23 grados Ya no hay 23 grados En la Mayuca No tiene que ser Más temprano A las 8 7 y media 8 Son tus 23 grados En la Mayuca Eso De por sí De por siempre No se escucha No, no No tiene sentido ¿Cuántas veces Polinizar al día? Una Una vez Y efectiva Con una vez Efectiva O sea Una que tengas 23 grados Bien polinizado Que no vayas Tonteando Jugando con el aire O sea Que vayas haciendo Lo que tienes que hacer Y con eso Con eso Una sola vez Una sola vez Y también hay una cuestión Para la polinización También Hay que tener cuidado También cuando tenemos Presencia de hongos En las plantas Porque a veces Cuando la hacemos Aquí El método que se utiliza Es con sopladora Porque si se pueden dar cuenta Pues tenemos una planta sana No tenemos ningún problema Pero cuando tenemos Problemas de hongos O bacterias Se contaminan todo Es mejor regresar A la antigüita Con los palos Sí, sí Mientras controlamos Ahora sí Que hongos O bacterias Porque si no Ahora sí Que vamos a hacer Una contaminación A los grupos Dentro del invernadero Y pues ahora sí Hay que tener mucho cuidado También en cuestión Al método de polinización Y hay que Hay que darnos cuenta Cuando tenemos Primero antes de polinizar Hay que detectar No, saludos solamente Saludos a toda Latinoamérica Un abrazo para todos Ivancito que siempre tienes preguntas ¿En relación al control de plagas y enfermedades? Sí ¿En promedio costos? Mira Nosotros El costo que te di Incluía nutrición, plagas y enfermedades Eso lo incluía Eso lo incluía Pero yo trabajo con productos que jalan A lo mejor me dicen Oye, tú recomiendas Bayer 50 De los más caros Me jalan Claro Si explico Que funcione Que funcione Sí, claro Una aplicación efectiva Yo creo que es lo mejor Claro Que puedes hacer En la vida Sí, así es ¿Quién? ¿Quiénes cantar algo? Sí Yo sé que no es la herramienta Pero Pero bueno Vamos Ahí si lo quieren agarrar ¿Está? Uno y Un kilo con 200 gramos 150 Lo demás Lo habían pasado Sí Está pesado Está pesado Es consistente Sí, está bien bonito Sí Es quien agarrarlo muchachos Ya llegó el patrón Pero trae vacía las manos No, está la hielera Está la hielera Está la hielera ya con las cervezas Que van a estar vacías ¿Ahora sí, carnal? Sí Ahora sí salieron Ahora sí Ahora sí me salieron No, pues es ciencia Todo es ciencia Es ir mejorando ¿Cómo ves, hermano? Pues sí, está bien Sí, ¿ah? Están perrones Vamos para allá Vamos acercándonos Para allá con los inges A ver qué Pásame, mi hermano Si, es mí, es mí Don Pablito ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, inges? ¿Cómo estás? Pues aquí viendo Ya tenemos un kilo ¿Cómo ves? Mucho lado Gracias ¿Tú vas a ver? Mira, sí Mira, sí Excelente ¿Cinge? Excelente Bendito sea Dios, ¿no? Sí Alguien no nos el cubrebocas Tarde, pero seguro Tarde, pero no Pero con ganas Buenas tardes, amigos Buenas tardes Es el ingeniero Es el ingeniero Alberto Carlos Bueno, Carlitos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Pues él es el responsable de aquí de la unidad Muchas gracias por invitarlos y recibirnos a todos nosotros Los doctores y amigos Gracias Que bueno que vinieron para ver los resultados La verdad estábamos sumamente contentos Sí, claro Con eso Con los resultados ¿Quién no va a estar contentos? Con los resultados del ingeniero Diego Sí, sí Finalmente Fundemos el reviso de arena Pero principalmente El logro Inicialmente al 100% Se lo lleva el ingeniero Claro Muchas gracias Muchas gracias Y Pues todo a base de trabajo De experimentar Experimentamos entre comillas En aquella huerta Y ahorita vemos los resultados Sumamente satisfactorios Para En el caso Yo y mi socio Que es el ingeniero Abraham Se ven muy bien Los resultados Y Me gustaría que vean los resultados Para que Próximamente Vean Los trabajos De Agrifort Que realmente valen la pena Muchas gracias Muchas gracias Pues vámonos Hay que seguirnos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los productores Gracias la verdad Este Unos resultados Estamos aquí Bienvenidos Me gustaría que vieras Pablo Sí, sí Yo soy Partícipe del proyecto Pero me gustaría más Que 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 les hablara El amigo Pablo Que estuvo aquí presente Con nosotros Desde el principio Responsable Y socio Desde que Se plantó Para la reverdancia De la planta Y que De ese punto de vista Más que nada Y lo presento Pablito es responsable Y me siento muy Muy agradecido Responsable De todo Todo lo que tiene que ver Con la cuestión Agronómica De De esta agrícola Que no solo es jitomate No solo es pepino Sino también Pues cebollas Que llevamos a campo abierto Junto con él Y pues agradecerle Que Que todas las decisiones Que ha tomado Pues él las ha sustentado Y pues ahí está ¿Tú? Pues qué podemos decir Yo creo que Los resultados ahí están Yo creo que Toda la gente Lo está mirando En verdad Se experimentó En una Para ver los trabajos Y El logro se hizo aquí El logro En verdad ingeniero Excelente trabajo Claro Con todo el equipo Con todo el equipo Tanto trabajadores Como los encargados Como tú Con tu Lo principal Lo primordial Pues eres tú ingeniero Tú eres el que Lleva la huerta Eres el que Hace el logro Que Que debe de ser ¿No? En verdad Estamos muy contentos Todos los Los que somos Del equipo Estamos muy contentos En verdad Maguito también Maguito Nuestro amigo Maguito También Unas palabras Maguito Pues qué te puedo decir Ingeniero Felicidades Muchas gracias Soy Loro Para lograr un objetivo Se necesitan actividades Tanto tú Como en la nutrición También El apoyo De ingeniero René En enfermedades Otro ingeniero Muy muy Eficiente Este ¿Qué te puedo decir? Con el apoyo De los dos Creo que está lográndose El objetivo Que nos pensamos Tener una buena producción Que se va a ver Se va a ver Primero Dios Y bueno Felicidades Señor Y Hecho tú Para las próximas Gracias También También Un comentario Que no está de más Para que los amigos Productores sepan Que metimos Productos de alta eficiencia De alta eficiencia De Agroforo México Y Se vio el cambio Con los productos De alta eficiencia De Agroforo México A lo que llevamos Anteriormente Los productos De Agroforo México Es la consecuencia De estos resultados Y Podemos pasar Y ven Este pedacito Me encanta Es una chulada De De tecnología Janijo Una foto Esto es para la postal Casi casi Y comentarles Que estamos bien a gusto Y bien contentos Con los trabajos De Agroforo México Sinceramente Muchas gracias ¿Ya viste allá Que rapamos Un poquito? No Ahí no pude venir Gracias muchachos Pero Se ve diferente El manejo Gracias Falta mucho Pero se va Ahí no va Sí Ahí no va Es un cabrón Chulada de huerta Que saca esta vista Gracias Y aprendiendo O sea De los errores Aprende Y Saca mejores resultados Y Los resultados Están Gracias Déjame darte las gracias Públicamente Que Recomendados Al 100% Señor Gracias Muchas gracias Dios te bendiga Y gracias por haber Estamos al pendiente Y me dio gusto Que mucha gente Se entere De lo que están Haciendo ustedes Muchas gracias Seguire pegando Muchas gracias Pedro Pues bueno Empresarios productores Me despido de ustedes Les mandamos un fuerte abrazo Y esto es lo que Estábamos viendo aquí Con el Inge Carlos Aquí estamos Aquí estamos En nada más Gracias a Dios Gracias a los productores Gracias a los trabajadores No solo es logro mío Me siento muy bendecido Muy, muy, muy bendecido La verdad Que Dios nos bendiga A toda la gente del campo Y que nos ayuda A salir adelante siempre Gracias porque Esto no es fácil No es sencillo No es No se puede lograr Tan fácil Pero todo Con ayuda de Dios Y con ayuda De los productores Esto sale Dios los bendiga Empresarios productores Les mando un fuerte abrazo Y recuerden que juntos Somos la fuerza Del campo de México Un abrazo